¡Suscríbete al canal! Desgraciadamente es difícil salir así de un clásico, de un partido, entonces, pero bueno, estamos tranquilos, nos toca estar, estamos en la mejor disposición y con la confianza a todo que se les ha venido dando, entonces no me queda más que estar tranquilo, confiando en todo el trabajo que hacen.